El presidente del club de básquetbol Panteras del Valle, Rafael Cid, nos platicó sobre la experiencia del evento de Peri Mesa, las enseñanzas obtenidas y las respuestas de los amantes al deporte ráfaga. Sí, la verdad que estamos muy felices, rebasó las expectativas trazadas, sin duda queremos que esto crezca, y hay un compromiso muy serio con Peri para que pueda traer a sus hermanos los 12 guerreros, y vamos a tratar de ir trayéndolos un poco a poco también, nos sirvió también mucho esta primera experiencia, esa es la realidad de cómo poder mejorar ese primer esfuerzo, y sin duda esperen muchísimo más cosas en Panteras del Valle para poder traer este tipo de personalidades aquí. El directivo habló sobre la nueva etapa que tendrá el circuito de básquetbol semiprofesional del sureste, así como sorpresas del deporte oaxaqueño. Pues mira, la realidad es que todos los presidentes ahorita llegamos como a un acuerdo en el cual estamos un poco como en stand-by, sabemos que viene diciembre y quieras o no, pues también entendemos que el tema de fin de año, navidad, pues posiblemente sea mucho más difícil poder hacer que se cruce esa fecha, y hasta ahorita las últimas reuniones que se han tenido por acuerdo unánime es poder aguantar, posiblemente estemos arrancando para finales de enero. Finalmente se comentó de un posible equipo en la Liga Nacional, en donde Oaxaca pueda figurar en el mapa nacional, buscarán que la administración del nuevo gobernador apoye al baloncesto. Mira, yo creo que para que eso se dé, tienen que pasar muchos factores, sin duda un tema muy importante es el tema económico, son inversiones altas, nada que ver con Sivasur, este esfuerzo que más allá de que a todos nos está costando también trabajo mantener este proyecto y no queremos que muera. Traer Liga Nacional, por supuesto que es un sueño que muchos tenemos, creo que hay que trabajar muy de cerca, más que con la iniciativa privada, que por supuesto que son pieza importante, tristemente yo creo que depende mucho también que gobierno invierta y que crea en este proyecto. Creo que gimnasios en Oaxaca y gimnasios dignos es cuestión nada más de hacer ahí algunos pequeños ajustes, pero sí creo que debe de apoyarnos más como el gobierno en este sentido y no a panteras. Son imágenes de Omar Pérez para MDM Deportes, Jair Toledó.